Contame Nadia, ¿de qué se trata esto? ¿De dónde estamos? Hola, ¿qué tal? Estamos acá en el río Chipeguín. Se realizó un encuentro que organizó el Turcasta y vinieron los chicos nuestros de San Martín y vinieron algunos chicos de Aluminé también. Así que nada, la idea era aprovechar un poco el río, aprovechar los cambios que le están haciendo la pista que ya está, digamos, en el proyecto para desarrollar la pista buena, linda, armada. Así que nada, estamos aprovechando con los chicos que estoy feriado el día lindo. La idea era juntarse para que ellos también puedan estar juntos una vez más. El otro día estuvimos en Aluminé, hace dos fines de semana. Así que la idea es fomentar más encuentros entre ellos para que se puedan conocer más y que cada uno pueda crecer, ¿no? Como Pispi, nada, que se pueda juntar y compartir esto que están listos. ¿Cuántos chicos? Ah, la verdad que no los conté. Más o menos. Más o menos, y deben haber entre 25, más o menos. Y nada, tenemos tres niveles diferentes y estamos todos trabajando en lo largo de la pista. Gracias.